Santiago de Guayaquil, una ciudad con alma comercial. Los libros de historia sitúan su fundación en el año 1535. Y el espíritu de la ciudad normalmente está estrechamente relacionado con el puerto, con la compra y venta, con el intercambio entre quienes venden y quienes adquieren productos. Pero más allá de eso, Guayaquil también ha sido atracción de migrantes nacionales e internacionales, por trabajo, por un mejor porvenir. Aunque no es el único factor, este fenómeno influyó en su desarrollo poblacional. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 60 años la población de Guayaquil subió de 332.000 habitantes en 1950 hasta los 2.440.000 pobladores en el último censo de 2010. La proyección a 2020 subiría a 2.723.000 quienes son parte del cantón. Los que llegaron se asentaron en zonas como los Guasmos. Este sector se ubica en el sur de la ciudad y registra casi medio millón de habitantes. Según cuenta Julio Guato, quien reside en el Guasmos Sur hace 35 años, el inicio de este sector era similar a las denominadas invasiones. Eran tierras que fueron vendidas de a poco para los migrantes de otras provincias del Ecuador. No había nada, solo era invasión. Esto era prácticamente agua, era una hacienda prácticamente abandonada. Le vinieron los habitantes que venían de afuera de la ciudad y de aquí de Guayaquil mismo. Vinieron, pero tomando la tierra sin conocimiento de que teníamos que dejar una parte para elías verdes. Para él, el Guasmo ya es una ciudadela que crece como ya crecieron otros barrios que sí fueron desarrollados de forma planificada, como Sauces, Garzota, Alborada o Guayacanes. Habla de consolidación como comunidad, de servicios básicos, pavimentación, etc. Pero detalla que hacen falta áreas de esparcimiento, mayor acceso a transportación y sueña con un Guasmo seguro. Nosotros nos hemos venido empoderando porque queremos el verdadero cambio. Pero el verdadero cambio se debe de construir con los ciudadanos que viven en territorio, porque nosotros sabemos y conocemos las necesidades que tenemos en cada uno de nuestros sectores. Ahora, ¿hacia dónde va el futuro de Guayaquil? Si la ciudad mantiene su crecimiento poblacional, ¿dónde vivirá y trabajará su gente? La actual administración ha detallado que tiene intenciones de desarrollar la vía a la costa, situada al oeste de la ciudad, zona en donde se construiría el aeropuerto en el sector de Daular, que está a 36 kilómetros del actual aeropuerto José Joaquín Dolmedo. Lo tendremos, el nuevo aeropuerto internacional. De hecho, ya hay proyectos de vivienda social en el sector de la vía a la costa. El urbanista Carlos Jiménez tiene otra mirada sobre esta iniciativa. Para él, Guayaquil debe repoblar su centro y crecer de forma vertical, como en el primer mundo, asegura. Mientras más ancho usted hace una ciudad, es como que yo le voy haciendo un hueco más a mi correa. Pero no estoy resolviendo el problema de raíz. El problema es que si yo tengo una brecha hoy, que no es satisfecho, y expando horizontalmente a la ciudad, la hago más grande. Y a nivel de mantenimiento o sostenimiento del sistema, es mucho más caro. Porque en vez de recorrer 100 kilómetros, por decirle, en la ecuación, ahora tengo que recorrer 300 kilómetros, que eso se traduce en plata. Ante estas posturas, la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, relata que las decisiones que se toman en torno al futuro de Guayaquil, se deben equilibrar entre ambas partes. Hay aquí dos temas que tenemos que congeniar. Lo que quiere la gente, lo que le gusta a la gente, y a la gente aquí en Guayaquil le gusta vivir en su casa propia, y lo que queremos que sea la ciudad. Entonces podemos llegar a términos medios. Entre las viviendas que estamos haciendo, por ejemplo, que son unifamiliares, y pequeños condominios de seis departamentos. Entonces no vamos a los grandes edificios, sino a sitios donde conviven menos personas, es decir, seis familias, pero en un mismo terreno. Con lo cual nos ahorramos, sí, en efecto, agua potable, alcantarillado, y todo lo que significan aceras, bordillos, y todos los servicios que da la ciudad. Pero recuerda otra cosa. Tenemos una gran ciudad que rodeó a la ciudad, en el noroeste de Guayaquil. La rodeó, sencillamente eran asentamientos irregulares. Las invasiones que crecieron a los costados de la vía perimetral, son efecto de fenómenos que ya hemos nombrado como la migración. Pero en 2010 también hubo proyectos de vivienda social como Sociovivienda 1 y 2, situados en el noroeste de la urbe, y realizados por el gobierno del expresidente Rafael Correa, en una aparente competición por obras en la ciudad, con el exalcalde Jaime Nebot. Solo han pagado el terreno, vamos a ver si le conseguimos un terreno. Se inauguró el 16 de enero de 2013. Gloria Guerrero se considera una de las primeras pobladoras de Sociovivienda 2. Explica que hay varios problemas por resolver en este sector, desde la falta de legalización de tierras, el deficiente acceso a educación y sobre todo la inseguridad. A eso ella asuma que su barrio se hace cada vez más grande. Los niños que vinieron chiquitos ya están grandes y ya están cogiendo familia. Pero, por ejemplo, aquí atrás en esta casa ya viven cuatro familias. ¿Ya? Entonces está creciendo la población. Según el último dato disponible del INEC, en Guayaquil hay 919 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Sin embargo, el aumento de la población y encontrar un espacio para más gente dentro de la ciudad no es el único indicador para estudiar cómo sería el futuro de Guayaquil. Carlos Tutibeña es sociólogo y explica que los modelos de regeneración urbana, como el que se inició en Guayaquil a partir de la Alcaldía de León Febres Cordero en 1992, fueron pensados bajo una lógica de competitividad, más no de cooperación entre ciudadanos. Es decir, para él, el uso del espacio público debe ser equilibrado entre el comercio y el esparcimiento del ciudadano. Así, menciona, se reconstruyen las relaciones comunitarias. Las ciudades del futuro tienen retos múltiples y post-pandemia todavía se han agravado esos retos porque hay que remodelar los modelos. En ese sentido, el espacio público, el espacio social urbano, debe de ser siempre inclusivo, innovador, sustentable y democrático. ¿Eso qué quiere decir? Si hay ecovías para ciclistas o para peatones, eso es inclusivo y rompe con el monopolio claustrofóbico y contaminador del automóvil. Si tenemos parques, dónde sentarnos, es una alternativa al centro comercial. Si tenemos cafeterías, dónde conversar, es una alternativa al frenesí de la vida cotidiana. En ese sentido, esas políticas urbanísticas son deseables, pero deben de ser complementadas por esfuerzos de la sociedad civil. ¿Cuál es el punto central? La gente. Que la gente tenga el espacio debido recuperando espacios públicos. La alcaldesa Viteri detalla que por eso se está desarrollando un plan maestro para la ciudad. Coincide plenamente en que el modelo debe cambiar por un Guayaquil que piense realmente en el ciudadano y no en el vehículo. Además, que este plan no solo quede en los sectores turísticos. El hecho de los sectores consolidados como los que tú te refieres, y aquí podemos hablar de todo el Guasmo que es gigantesco y de todo el suburbio que es gigantesco, no quiere decir que estén fuera del master plan porque ya están consolidados. Totalmente lo contrario. Entran a esto acercándoles nosotros los servicios y nosotros la forma en que vemos ahora la ciudad. Van a saber que pueden tener en un mismo sitio su vivienda, el comercio y la oficina. Todo eso, el hecho de que estén consolidados, no los aleja del master plan, los une el master plan. Y nosotros nos adaptamos a su forma de vivir. Lo que era el centro de Guayaquil antes. Usted bajaba del departamento y abajo tenía un gran mall sin techo y sin aire acondicionado. Que es lo que en el primer mundo no se ha perdido. Y es el debe ser. Estudios como el de la organización Contested Cities recomienda que, por ejemplo, para los proyectos de vivienda de interés social, la dotación de derechos fundamentales se produzca cuanto antes, idealmente antes de la llegada de sus pobladores para Guayaquil y otras ciudades del Ecuador. Derechos como el acceso a la educación, salud y movilidad. Sobre este último se realizó una inversión de 184 millones de dólares entre el Cabildo, la Autoridad de Tránsito Municipal y la empresa privada, para la construcción de la Aerovía. Un sistema aerosuspendido con varias estaciones entre Guayaquil y Durán. Una de ellas está en plena Avenida Quito, en el centro de la urbe, y colinda con el edificio de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. El presidente de esta entidad señala que la infraestructura de la aerovía ha afectado negativamente el espacio de esta zona. Ahora, la Casa de la Cultura está afectada, pero la Casa de la Cultura forma parte de un núcleo patrimonial mucho más grande que está dado por el Parque Centenario, por todos los edificios antiguos que corresponden a la zona militar. Y toda esta zona alrededor no tiene otro carácter que el de patrimonial. Entonces, aquí han habido alguna serie de errores, pero sobre todo porque no ha existido de parte de la colectividad un apropiarse del patrimonio. El patrimonio no es que existe porque yo declaro patrimonial, un estatus, un monumento. El patrimonio existe en la medida que es coparticipativo con la gente. Guayaquil es una ciudad de oportunidades a la que muchos quieren llegar. Pero el futuro de la ciudad es un reto para la actual administración que hereda un modelo de anteriores alcaldes y que ya lleva casi 30 años en la misma línea. Pero está claro que Guayaquil necesita más que una regeneración. El cambio, por supuesto, no se va a realizar en pocos años. Es un camino que se debe construir y que va estrechamente relacionado con la participación de la sociedad civil, autoridades, especialistas, absolutamente todos quienes componen a Santiago de Guayaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!